Amigos de C-Reciclismo, les habla Ariana, estamos con Ángela Parra de las cuadras CBZ Asfaltos que vino a disfrutar la primera edición de lo que es la clásica Colipro de Mountain Bike. Ángela, ¿qué tal? Gracias, gracias por acompañarnos, por estar acá y bueno, aquí disfrutando del evento. ¿Qué tal estuvo la carrera? ¿Estuvo dura o ahí la mantuviste suave? Porque digamos, se veía que venías en todo momento al principio y de hecho fue bastante tiempo de diferencia con las demás corredoras. Bueno, prácticamente hasta el primero o segundo punto estábamos con Adriana relativamente cerca. Ya después del segundo punto más o menos, un poco antes, comencé a distanciarme un poquito de ella y sabía que ahí estaba en muy buena forma y había que descontar mucho tiempo hacia arriba. Venía muy fuerte, no sé, realmente venía con otros máster que veníamos haciendo la etapa que conocen también de acá y no sé, llegó en un punto, pasamos aquí Cot, seguíamos las flechas, siempre seguimos las flechas. Cuando nos desviaron acá sabíamos que teníamos que llegar por debajo, pero terminé haciendo como unos 43 kilómetros y eran como 49. Sé que hubo hoy una falla, pero realmente no sé qué, por qué nos desviaron. Sí, incluso digamos, cuando ya usted llega a meta, se nota que ustedes como con cara de qué pasó, porque no, no, o sea... Sí, no, yo porque sabía que cuando nos desviaron aquí en Cot, o sea, sabíamos que teníamos que entrar por debajo, yo sabía que tenía que entrar por debajo y yo no había perdido ninguna flecha. Entonces, no sé, creo que ahí hubo fallas en la marcación, se juntaron mucho la recreativa, las mismo color de flechas, creo que hubo bastantes problemas ahí. Perfecto, Ángela, gracias. Gracias.